Ya yo pasé de ser primera dama. El presidente... El expresidente Fernández, mi esposo, si es la voluntad de Dios y del pueblo y del marido, llegará como presidente. Yo llegaré a su lado. Dejé el sombrero de primera dama, pero yo creo que va a ser un gran desperdicio yo volver atrás y ser solo la primera dama. Así es que yo espero que se pongan de acuerdo, si no para que le den el paso a una nueva generación, a una persona que realmente puede ganar en primera vuelta, pues al menos entonces que se tome en cuenta mi trabajo, mi motivación, me encanta el trabajo que hago, para que se pueda aprovechar en favor de los más necesitados del pueblo militar. Yo siempre he dicho que el cargo no es a la persona, la persona es inacentable. Así se expresó la vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño de Fernández, un acto realizado el pasado domingo en Asua. El director municipal de deporte y miembro del Partido de la Liberación Dominicana, Urgen Brito, manifestó su consideración ante esta declaración de la vicepresidenta. Mi opinión personal es que en estos momentos la compañera no es el momento realmente. Yo creo que hay dos líderes en el partido que la encuesta lo dan en buena posición y yo entiendo que si no es Damilo, es Lionel. Esa es la posición realmente que yo entiendo porque la coyuntura actual de la compañera creo que no le favorece. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.